Hola a todos. Bienvenidos a Uli Chinese Class. Hoy vamos a aprender Corea en Chino. Pau, bu. Mira, la primera palabra es Corea, pao bu. Pao a la izquierda es una parte que significa bien y bu también significa paso. Pao bu, Corea. Pero, Gou. Mira, Gou a la izquierda, parte, significa parte de un animal. Y otra, significa la pronunciación. Gou. Gou. Dan shi significa, pero, es una palabra importante en una frase. Pero, pero, dan shi. Dan shi. Wò bu sii wan pao bu. Ervina, que significa? No me gusta correr. Pero, me gusta correr con mi pelo. Dan shi, wò sii wan, hò, wò de go, yi qi pao bu. Mira, dan shi, pero, wò sii wan, me gusta, hò, gò, wò de go, mi pero, yi qi, hong to, pao bu. Mira, la gramática es un poquito diferente que inglés o español. Tienes que poner objeto o gente antes de bebo. Entonces, Corea es pao bu, es después yo, wò y wò de go. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.